Testimonio Amén Nuestro hermano Edgar ha sido un testimonio, pongamos atención por favor Paz de Cristo Paz de iglesia Venía preparado con un speech No se conseguía Ya entendemos Una oración Pero gozándome en el servicio de hoy, me quedé en blanco Y I'll go straight to the point Can you bring me a gift? Say it in English Get that in the score Yeah? Dale Un regalo Say it in English Oh my God Que si se quiere casar con ella, le está diciendo No No Que si se quiere casar con ella Y que dijo ella Yes Ah Creo que ahí es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O sí, de supuesto, que quiero casarnos ¡Estoy fel 말씀 a ti! ¡Gayos!